Estas obras son producto de un plan, de una planificación de varios años. Son obras de infraestructura, son obras que benefician a la ciudad y a la comunidad de Junín durante largo plazo y son obras que necesitan el sostenimiento en el tiempo para poder llevarse a cabo. No son obras circunstanciales ni obras que se planifican de la noche a la mañana, sino que son obras producto de inversiones de mucho tiempo y que requieren darle continuidad. Bueno, en eso estamos. Le hemos dado un impulso muy especial y particular en los últimos meses de cara al crecimiento que tiene la ciudad. Así que, bueno, esperemos que esto redunde, como ha ido ocurriendo en el último tiempo, en beneficio de calidad de servicio en los próximos meses y de aquí en más. Sin duda, una de las mayores demandas que teníamos de la sociedad en el 2015 era la cuestión energética, ¿no? No solamente la luz, sino también el tema del gas. Pudimos avanzar en conjunto con la firma EDEN, con mucha planificación, con mucho programa, mucho trabajo. Y a partir de allí una serie de inversiones y, por supuesto, con una previsibilidad también que la firma ha tenido con políticas claras a nivel provincial y nacional. Se han podido hacer inversiones que, en definitiva, redundan en beneficios para los vecinos. Es fundamental también la pata de la sociedad de fomento, que sin duda, ellos conocen muy bien lo que pasa en cada barrio, con Mariano Espadano, con esa interrelación, en contacto permanente con la firma EDEN. Bueno, seguir llevando soluciones a las distintas alternativas y distintas demandas de nuestros vecinos. Antes de que nada, el agradecimiento a Pablo y su equipo por habernos acompañado. Creo que los puntos clave de las obras que estuvimos recorriendo en el día de hoy son la confiabilidad y maniobrabilidad que aportan a la red, como siempre, para mejorar la calidad de servicio para la ciudad.